Dani Alves tenía en mente el dorsal que quería utilizar como jugador de Pumas, pero el reglamento de la Liga MX se lo impidió. La noche del 29 de julio, el brasileño debutó en Ciudad Universitaria ante el Mazatlán, donde terminaron con un empate 1-1. Además de dar una asistencia en su debut, también ha llamado la atención que Dani Alves portara el número 33 en la espalda, aunque se ha revelado que este no era su primera opción. Aunque muchos dieron como casi un hecho que Dani Alves utilizaría el 2, mítico número con el que se convirtió en figura del Barcelona y que actualmente no está registrado en el primer equipo de Pumas, el jugador terminó por elegir el número 33. Sin embargo, ninguna de las dos opciones anteriores era la que el brasileño quería. El futbolista con más títulos ganados en la historia del fútbol buscaba portar el 70 en su camiseta para conmemorar los 70 años desde la inauguración del Estadio Olímpico Universitario, Casa de los Pumas. Sin embargo, lo anterior no fue posible debido al reglamento de la Liga MX, en donde se establece que un jugador que no provenga de la cantera del equipo no podrá utilizar números tan altos. Gracias.